Hola choclos, hola choclas, estamos en un nuevo... Este muchacho me llena de orgullo Hablan que no hice eso... Hola choclos, hola choclas, estamos en un nuevo video Y hoy día... Mi mente es superior a la de los demás Como sabrán en el título Estamos jugando una nueva serie ¡No me pegues! Ya después lo llamaré Cuando... Ahora... ¿Cómo se llama? Esta serie va a ser... Va a ser nueva Para mi canal Hace mucho tiempo que no hago... Que no hago series ¡Aléjate! En mi espacio, en mi espacio ¡Qué agradable sujeto! Los demás amigos, que son muchos amigos El Rey Peque entre ellos Los que tengan canal de YouTube Los voy a dejar en la descripción Porque me ayudaron a crear la ciudad Que lo van a ver durante la serie Y... Nada más que decir Metámonos al Discord Porque él ya está haciendo su twerking allá ¿Quieres que me pongas rudo, eh? Hola compa La introducción aquí es el Discord Sí, aquí estamos ¿Cómo quieres que te llamemos en la serie? Sí ¿Qué? ¿Qué? Es que el... Exward Ok, exward Vamos Vamos Eh... Teo goblin Por acá nosotros creamos un lobby Para... Para el inicio de la escena Hay que arreglar que yo no lo vi Sí, hay... Mira Acá mesa de crafteo para compartir Para que todos sean sus crafteos y cosas bonitas La... La mina Mira La mina Que yo hice esta Por aquí subes Y acá hay un aldeano en el que puede estradiar A ver, me quedó un poco la... Hay carbón y esmeralda Está bueno, eh ¿Eh? Por aquí abajo está la mina Ay, ay, ay Ahí está Por aquí abajo está la mina A ver, ¿qué tenemos por acá? Ah Panes Pan En... Saca... Saca 32 de pan 32 de pan por persona Ah, ah Ya, vamos Por aquí está el bosque de... De... Del bosque saturado Bar de Jimmy Y el... 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 El bar de Jimmy Ok Por aquí Hay que recalcar que yo Estoy muy en desacuerdo de que haya que comprar al piano Sí, eso es verdad Aquí, eh... Hay un postal de sacrificios No, 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 no ¿Qué? Salte, salte, salte Te estás quemando Come, 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 come Oh, qué genio Aunque acá hay una pileta Hay una pileta acá Hay una pileta acá Ah Salvados, salvados Estamos salvados Ok Eh, es... Esta es la iglesia, maldita Y... Eso es... Eso es todo ¿Verdad? Eh, eso es todo El... Todo el... El pueblo Solamente tenemos dos al día Ay Muere Bullying Ay, se me olvidó mostrarte algo Que ya te lo mostraremos Ah Tenemos Hace días Hace días Hace días Hace días Aquí está el calabozo Por favor no te tires porque no puedo volverte a subir ¿Tienes... ¿P? Eh, no, TP no funciona ¿Cómo sale la gente que entra ahí? La policía va... La policía que como... Eh... Que como van a ver trabajos Diferentes trabajos Que lo vamos a ir incrementando a menudo del paso de la serie Lo... Probablemente en el segundo episodio ya vamos a tener roles Y vamos a poder ver la vida de los demás Sí Hasta el momento, ¿no? ¿En serio está lloviendo? Sí Ah, va a salir A la mujer 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 Sin B�á S Celeste ¡No! ¡Yo soy jejestre! ¡No, no! Purábado ¡Some Tú S Y yo me voy a dejar mucho igual Te vas a perder Quiero un espacio amplio Un... 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 Madera es buena Antonyus... Acá se habla Antonyus 2007 Ahí está Acá se habla Antonyus 2007 Estoy plantando mis plantaciones ¿En serio? ¿Se plantan las plantaciones? Sí Ok Y ahora a plantar como si no hubiese un mañana Aquí quiero aplanar todo esto para así crearme una base gigante Quiero aplanarlo todo Igual quiero aplanarlo todo Para hacer eso en mis mundos Sí O hacer Mejor base Sí, eso Yo no quiero ser el mejor de lo mejor Pero quiero ser bueno, sí Claramente no vas a poder ser el mejor de lo mejor ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Espérame, que llego... Mis coordenadas son... 108 ¡Oh, hola! ¿Por qué ya tienes tanto hierro al tiro? ¿Qué onda? Hola Por acá no tengo casi nada Tengo mi cama negra ¡Qué mala casa! Cállate Aquí está mi cueva Por ahora el piso no se lo he cambiado Me gusta mucho tu casa, ¿sabías? Sí Aquí tengo una terraza acá arriba Está muy buena tu casa Gracias Ok ¿Entiendes? ¿Qué? Muy bonita tu... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Muy bonita tu casa Sí Muy bonita tu casa Sí, ya lo dijiste ¿Entiendes? Tengo algo en la mano Algo en la mano ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Jugas así? ¿Oye? ¡No! No quiero que... No quiero que rompas mi casita Mi casita la hice con amor ¡Alejate! ¿Por qué me quieres matar en el primer capítulo? ¡Alejate! ¡Alejate! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a dejar el video por acá y fuera de cámara voy a estar farmeando así diamantes y mucho hierro para ver si apoyan esta serie. Sé que fue un video más o menos corto, pero más adelante empezaremos con lo divertido. Espero que les haya gustado y adiós. A bueno adiós master.